Está muy claro que hoy se consuma un atropello. Lo que ha hecho el Grupo Socialista en la tramitación de esta proposición de ley es de vergüenza. Ha hurtado el debate en este Parlamento. Han utilizado de una forma un poco, podríamos decir, en fraude las posibilidades que da el reglamento de la Cámara. Y ahora les voy a explicar por qué. El Grupo Parlamentario Socialista registró una proposición de ley para modificar un artículo de la Ley de Transparencia para obligar a las administraciones públicas a que publicaran las estadísticas y otros datos en relación con los contratos públicos que mantenían con las micros, pequeñas y medianas empresas. Pues bien, como era un artículo único y era una cosa muy descafinada, se decidió que pasara a comisión con competencia legislativa plena. Es decir, que no tenía que volver a este Pleno para su aprobación. Nosotros en la toma en consolidación de la proposición de ley, que es el único debate que hemos tenido, pues claro, nos referíamos a lo que era la modificación de ese artículo de la Ley de Transparencia y ya advertíamos que no servía de mucho el publicar estadísticas porque lo que las pequeñas y medianas empresas necesitaban, y así lo habíamos instado nosotros y no se nos hizo caso, un auténtico plan que evitara la morosidad en el pago de las administraciones públicas, de los contratos públicos, que es el mayor moros que tenemos en España, las administraciones públicas, y con un régimen sancionador, de tal forma que se sancionara aquella administración que incumpliera ese plan que evitara la morosidad en el pago de los contratos públicos. Pues bien, nosotros nos abstuvimos y pasó a comisión, se abrió plazo de enmiendas y el Grupo Socialista nos presenta una enmienda, para que se hagan una idea, la proposición de ley era un folio y medio, nos presenta una enmienda de nueve folios de modificación de una figura tributaria, el impuesto sobre gases fluorados, que realmente es creación de un nuevo tributo, que realmente lo que está es derogando la anterior regulación del anterior impuesto y creando una figura impositiva totalmente nueva. Pues bien, el Gobierno de la Nación estaba tramitando un proyecto de ley que era idéntico a la enmienda presentada. Y deciden que en lugar de seguir el trámite, porque no les gustó el resultado de la información pública, porque tenía a los sectores afectados enfrentados, nos cuela por la puerta de atrás, vía enmienda, en una proposición de ley, de artículo único, que se va a ver en comisión con competencia legislativa plena, una creación de una figura tributaria, sin memoria económica, sin informe de ningún tipo de impacto social o de otro orden, sin el resultado de la información previa a la que había sido sometido ya el proyecto de ley en su tramitación, es decir, una vergüenza, es un atropello, están hurtando, como decía al principio, el debate a este Parlamento. Inmediatamente se constituyó la ponencia legislativa. Lo primero que dijo la representante del PSOE, vamos a votar, se votó, y claro, con la mayoría de Frankenstein, se aprueba la enmienda, queda incorporada al informe de la ponencia, y rápidamente y con nocturnidad se nos convoca a comisión para las enmiendas que habían quedado vivas, que fue tras un largo pleno, pasadas las nueve de la noche, cuando tuvimos, se nos rogó que fuéramos breves en las intervenciones, porque claro, ya eran más de las nueve de la noche, cuando habíamos solicitado que se suspendiera y se pusiera otro día. Y ahí rápidamente, en un plis-plac, pum, queda aprobado la proposición de ley y su paso al Senado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor del Valle. Señorías, les recuerdo que desde las tribunas no puede haber ninguna manifestación ni ninguna expresión. No se permiten los aplausos. 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 Aplausos.